Blanca López, contanos a qué hora arrancaron los procedimientos en el ente previsional. A las ocho y media, nueve de la mañana, ya se comunica con el asesor jurídico del Instituto de Previsión Social, uno de los cinco fiscales designados para hacer las investigaciones y ya solicita la recepción de los mismos aquí, en la recepción del edificio Constitución. A la par se realizaban otros allanamientos, pero el por qué llegar hasta el edificio Constitución cuando la denuncia ya fue presentada días atrás por la Contraloría y por el propio presidente del IPS. Muchos de los documentos no aparecen en el portal digital del Instituto de Previsión Social donde tendrían que estar documentos que necesitaban los investigadores para llegar a un reporte. De eso hablamos con el fiscal Rodrigo Estigarribia. ¿Por qué hacemos este procedimiento? Porque lastimosamente las instituciones públicas, si bien es cierto, figuran en la página de contrataciones, muchas documentaciones, tengo que decirlo que no levantan todos los datos que sean necesarios y por lo tanto debemos de constituirnos acá para llevar el respaldo documental correspondiente. Por ejemplo, hay hombres de pago que no se levantan en la página de contrataciones. Yo creo que también todas las instituciones deben hacer un control riguroso sobre lo que se está levantando en la página de contrataciones. Muchos dicen, ¿por qué hacen esto si es que todo es público? Sí, es público, pero reitero, hay documentaciones que no obran la página de contrataciones y es necesario venir a la fuente y entonces obtener específicamente. Ahora estamos en el área de UOC, la dirección de operativa de contrataciones donde partimos desde el pliego de base de condiciones hasta los contratos. Después está el área financiera donde hablan de los pagos y también las cuestiones patrimoniales. Ese es el motivo por qué venimos y levantamos de todos los contratos originales. Blanca, fue un operativo simultáneo, conjunto de tres agentes fiscales en diversas dependencias asentadas en el mismo edificio Constitución, ¿no? En Constitución fue una de las constituciones básicamente para buscar documentaciones que no encontraban, pero también se hicieron en otros edificios del Instituto de Previsión Social, entre ellos el edificio Boquerón, donde también se constituyeron y también de otras administraciones han tenido que venir acá al edificio Constitución porque, como decía el fiscal que también intervino, Piñanes, es que es una causa muy compleja, se tienen que traer expertos para retirar esas documentaciones que hablan de los pagos que supuestamente se realizaron de obras que no se concluyeron o que no tendrían las características que tenían que tener originalmente según el pliego de bases y condiciones. Esto lo decía el fiscal Piñanes. No hubiera gustado haberlo hecho de forma general, ¿verdad? Una vez terminado, pero la complejidad a veces determina de que algunos terminen primero que otros, pero la investigación sigue. ¿Encontraron las documentaciones que venían a buscar? ¿Qué cosa van a encontrar? Claro, como dijo el doctor Estigarriba, hay documentaciones originales que hemos pedido y hemos colegado y hemos traído también documentaciones por las cuales nosotros hemos dejado constancia que posteriormente se nos va a retirar. ¿Qué es lo que hay en algunas documentaciones? Hay algunas documentaciones que todavía no pudimos, encontramos aún y hemos pedido un tiempo para traerlo. Pero eso son cuestiones prácticas. Hay que tener en cuenta que en una dirección administrativa pasan por distintos departamentos. Entonces, el objetivo de colectar la documentación es para poder entender ese trabajo de licitación. Bueno, Blanca, desde este punto del edificio de Constitución está nuestra compañera en otra dependencia, el IPS, el edificio Boquerón, donde también se sustanciaron diligencias de esta naturaleza. Adelante, por favor, Fernanda. Roberto, y continúa, de hecho, el procedimiento aquí en este mismo edificio. Todo está a cargo, al menos desde este aspecto que está investigando el fiscal Jorge Arce, lo que respecta a una adquisición y por sobre todo un uso bastante llamativo y cuanto menos sería irregular de combustible para el Instituto de Previsión Social. Esa parte es la que le toca investigar a la fiscal que continúa todo el procedimiento y el análisis de las documentaciones aquí en las oficinas. Nos daba los detalles un poco más temprano el agente fiscal Jorge Arce. Nosotros estamos en este lugar que funciona la oficina administrativa del IPS, específicamente la dirección de administración y logística y también de servicio administrativo. Lo que ahora estamos colectando son algunas documentaciones que a nosotros nos servirían de la investigación y que posteriormente como equipo de trabajo vamos a valorar y posteriormente ir viendo otras exigencias. En base al reporte número 52 referente a los combustibles, que también en su momento la Comunidad General ya había solicitado alguna información a esta dirección y lo que nosotros venimos a recabar son también documentos complementarios y son documentaciones administrativas en referente al uso del tema de las dependencias, también la función de algunas personas, algunos funcionarios que guardan relación con el uso de estos combustibles. Hay un caso en particular que fue detectado por la Contraloría en el cual un funcionario realizó cargas de hasta por mil millones de guaraníes en distintos puntos del país. También sobre ese punto estamos recabando las informaciones y documentos. Son varios montos, ¿verdad? Depende de los reportes y en relación al tema de combustibles también varía un poco porque son casi 20 observaciones. ¿De qué periodo estamos hablando? 2022-2023. Bueno, bueno, Fernanda, estamos muy atentos acá porque así como están las cosas, esto se va a extender a lo largo de la tarde, ¿no? Es así porque son bastantes los documentos no solamente de estas dos direcciones que mencionaba el agente fiscal, sino también documentos que están siendo traídos de manera constante a este mismo edificio. Hay que hablar y hay que recordar que eran 87 páginas, por ejemplo, las del informe de Contraloría que hablaban solamente del posible derroche en el uso del combustible. Aparte de ese caso que le mencionábamos al fiscal, otro, por ejemplo, en donde con 5 a 6 minutos de diferencia hacían cargas de 400 mil guaraníes en cada ocasión a un mismo vehículo, habiendo recorrido 100 kilómetros aproximadamente o un poco menos, un poco más en algunos casos. Es decir, no se condecía la cantidad de combustible que supuestamente se cargaba con el tiempo y la distancia que recorría un mismo vehículo. Es decir, hay un acero de inconsistencias que se habían detectado por parte de la Contraloría en el uso. Hay un acero de inconsistencias que se habían detectado por parte de la Contraloría en el uso de combustibles. Atentos a vos y también a Blanca López. Buen trabajo a ambas. Muchas gracias.